Hey que tal mi gente de meta de youtube Estamos aquí un nuevo video para el canal Bueno esta vez vamos a aprender a como hacer un coloring Para sus edits Y esta vez, ahora si que esta vez va Más es dedicado a los editores de fútbol No se si este Coloring sirva para Otra comunidad de editores Pero bueno si lo quieren probar Aún así pues ustedes están en Todo su, ahora si que ya depende de ustedes Bueno este Vamos a hacer un coloring para los edits Y bueno sin nada más que decir Comencemos Pues bueno vamos a ocupar Vamos a estar ocupando CatCube para todo Este y bueno vamos a Crear nuestro nuevo proyecto Donde vamos a dar aquí el nuevo proyecto Y vamos a agregar pues el video que vamos a ocupar Pues este video yo lo voy a poner Que lo descargue de tiktok Ahora si que este video lo descargue de tiktok Bueno vamos a ocupar el video que vamos a Vamos a poner el video que vamos a hacer Yo lo voy a bajar Yo le voy a quitar la música que tiene Y bueno ahora Vamos a hacer lo primero Vamos a buscar la opción de ajustar Y en brillo se lo vamos a bajar poquito No 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 mucho Vamos a bajarlo poquito Como por 30 más o menos Y listo Nos vamos a ir al apartado que dice Gráficos Le vamos a dar ahí pues un click Para ajustar Listo En gráficos Vamos a darle desde el azul Hasta el blanco Y vamos a darle un click En medio de De la gráfica Y vamos a hacer esta forma No Vamos a hacerle un click Vamos a agregar O sea que una bolita La ponemos a un lado Y de otra para el otro Ahora si que como están viendo ahí Para que quede Así nuestro video Así como está viendo Tiene que quedar el video O imagen También sirve con imágenes Video o imagen Pero así tiene que estarse viendo El video Ok Vamos a agregarle unos efectos Vamos a darle efectos Este Agregar efectos Nos vamos a ir en básico Y vamos a agregar El que dice Movimiento Ahora si que movimiento Ah pero se me fue Movimiento difuminado Vamos a agregar el efecto De movimiento difuminado Le vamos a dar ahí En ajustar también Para ajustar el efecto En intensidad todo Y en horizontal 60 Y listo Vamos a ponerlo En todo el video También quitamos La marca de agua Y vamos a agregar Otro efecto Ahí mismo En básico Y vamos a agregar El efecto De desenfocar Nada más Y aquí en desenfocar Pues un desenfoque De 60 50 más o menos Igual este efecto En todo el video Y así vamos a exportar Nuestro video Ahorito Lo vamos a exportar así Y listo Esperamos a que exporte Nuestro video Listo Una vez exportado Vamos a agregar Y vamos a borrar Los efectos que pusimos Los efectos que pusimos Los vamos a borrar Y vamos a borrar El ajuste que le hicimos A nuestro video Ok Creo que le di un clic Al video Y le de un clic Sí Vamos a borrar El ajuste que le hicimos Vamos a quitarle El brillo Ahora sí que Se lo vamos a regresar Igual en los gráficos Pues lo vamos a quitar Ahí la vamos a restablecer Y los quitamos Para tener el video Así normal Y vamos a agregar En superposición En superposición Agrega superposición Vamos a agregar El video que Acabamos de exportar ¿No? Y lo vamos a ajustar A la pantalla Que quede bien ajustado A nuestro video Original ¿No? Listo Una vez ajustado Pues le vamos a dar Un clic A nuestro video Le vamos a dar En empalmar Y aquí le vamos a dar En suave Listo Ahora Vamos a agregar Unos ajustes Nos vamos a regresar Vamos a buscar La opción de ajustar Y listo Aquí en brillo Ya depende de ustedes ¿No? Si le quieren sobre mucho O poco Ahora sí que ya depende Cómo le vaya a gustar A ustedes Yo lo voy a dejar En un 10 15% Más o menos Pero así que ya aquí Depende cómo les vaya gustando ¿No? En contraste Si va a ser todo En contraste Si es todo En saturación Igual va a ser lo mismo Ahora sí que Lo que ustedes quieran Yo lo voy a dejar Como por un 10 Más o menos O 15 En enfocar Ahí sí va a ser todo Igual Enfocar va a ser todo Y va a ser Ahora sí Todo el ajuste Que le vamos a Hacer a nuestro video Le vamos a dar A la palomita Ahí para que Guardar los ajustes Que hicimos Y vamos a agregar Ahora sí que Un overlay Que les voy a dejar Al final del video Vamos a darle En superposición Agregar superposición Vamos a agregar Fotos Y agregamos este overlay Que les voy a dejar En la Ahora sí que Al final del video Para que tome captura Lo ajustamos a la pantalla Y le vamos a dar En empalmar Ah sí perdón También ajustamos Al video Ajustamos al tiempo del video Empalmar Y en superposición Aquí vamos a bajarle La opacidad Si ustedes quieren O si les gusta Así como se ve Pues ahí sí lo dejan Yo le voy a bajar La opacidad Un poco Y listo Ya quedaría Sin nuestro video Y la verdad es que Es un coloring Que se ve muy muy bien Y queda muy bien En estos edits De fútbol ¿No? Para que ya vayan Ahora sí que Suban sus edits Muy 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 bien Con este coloring Se va a ver Muy padre La verdad Y ahora sí que Nada más quedaría Pues exportar Ya lo pondrían ustedes Una vez teniendo Ya su edición Con shake O con efectos ¿No? Y pues ya Como si quieren También antes De hacer su edit Pero bueno Ahora sí que ya Nada más quedaría Pues exportarnos Pero yo nada más Le voy a poner aquí El video para que vean La comparación Y la verdad es que Sí se ve Sí cambiando Sí se ve mejor Y ahora sí ya Como les digo Nada más Exportamos nuestro video Y lo subimos a las redes Que nosotros queramos ¿Ok? Y bueno Este Esto sería el tutorial Por el día de hoy Como les digo Este tutorial Va más dedicado A esos editores Que hacen edits De fútbol La verdad No sé si funcione En otro tipo de edición Pero Si lo quieren probar Pues estaría muy bien Ahora sí que ya Van comentando ustedes ¿No? También saben Que pueden comentar Que otro tutorial Quieren que hoy les traiga Recuerden también Que Pues Ya Este Voy a dejar de estar Haciendo videos Creo que este será El último vez Que El último mes Que Esté haciendo videos Para YouTube ¿Ok? Pero bueno Este Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo Tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!